Mexicano yo soy de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión, es lo que tengo, la afición que no puede callar. Mexicano yo soy de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión, es lo que tengo, la afición que no puede callar. Que somos uno mismo, de este sueño en un destino, de este pase, recepción, de ritmo en el camino, de verde es el color, de entrega y sacrificio, de forras, diversión, de unión es lo que digo. Porque somos esa raza, esa pandilla mexicana, la alegría, la tristeza, la ignorancia, la esperanza, es el canto, es nuestra gente, de nuestra inspiración, es convertir el estadio en una voz. Mexicano yo soy de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión, es lo que tengo, la afición que no puede callar. Mexicano te llevo aquí en mi vida, de nuestro honor, de cada día, de tu fútbol, es mi alegría, es esta fiesta y no puede parar. Esto es un sentimiento que se lleva así muy dentro aquí con lágrimas, dolor y música de viento Gritos que se escapan con las emociones, tenemos pantalones y bien puestos los balones Porque somos esa raza, esa pandilla mexicana, la alegría, la tristeza, la ignorancia, la esperanza Ese canto es nuestra gente, de nuestra inspiración es convertir el estadio en una voz Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, la afición que no puede ganar Mexicana te llevo, quien mira de nuestro gol, te ganaría de tu fútbol Es mi alegría, esta fiesta y no puede parar México, México México, que suene tu tierra México, yo soy de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, la afición que no puede ganar Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, la afición que no puede ganar Mexicana te llevo, quien mira de nuestro gol, de cada día Es mi fútbol, es mi alegría, esta fiesta y no puede parar Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, la afición que no puede ganar Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, la afición que no puede ganar Que somos uno mismo, de este sueño, en un destino, de este pase, recepción De ritmo en el camino, de verde es el color, de entrega y sacrificio De forras, diversión, de unión es lo que digo Porque somos esa raza, esa pandilla mexicana La alegría, la tristeza, la ignoranza, la esperanza Es el canto, es nuestra gente, de nuestra inspiración Es convertir el estadio en una voz Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, la afición que no puede ganar Mexicana te llevo aquí en mi vida De nuestro gol, de cada día, de tu fútbol Es mi alegría, es esta fiesta y no puede parar Esto es un sentimiento que se lleva así muy dentro Aquí con lágrimas, dolor y música de viento Gritos que se escapan, con las emociones Tenemos pantalones y bien puestos los balones Porque somos esa raza, esa pandilla mexicana La alegría, la tristeza, la ignoranza, la esperanza Es el canto, es nuestra gente, de nuestra inspiración Es convertir el estadio en una voz Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón, lo llevo dentro de mi pasión Es lo que tengo, la afición que no puede ganar Mexicana te llevo aquí en mi vida De nuestro gol, de cada día, de tu fútbol Es mi alegría, es esta fiesta y no puede parar Mexicano, Mexicano